hola hola junkies de rise of legends aquí senda y hoy no tengo muy claro cómo estructurar este vídeo porque aunque el tema esté claro vale el tema es en los campeones míticos los fragmentos estos nuevos raros los campeones que se transforman básicamente lo que estuvimos comentando en el vídeo anterior ha habido mucho de lo que hablar y me he querido tomar el día de ayer de reflexión de leer a ver comentarios y de pensar a ver qué dirección puede tener esto vale como digo hay muchas cosas tengo diferentes cosas que enseñaros pero vamos a ir pues una a una vale vamos a intentar hilar las todas para que entendamos un poco pueda yo explicar un poco mi idea vale mi punto vamos a empezar por ejemplo vale por donde lo dejamos la otra vez otra vez descubrimos o plarium nos mostró mediante unas exclusivas a ciertos creadores de contenido el hecho de unos nuevos campeones míticos que van a venir de unos nuevos fragmentos que van a ser estos fragmentos rojos que no recuerdo cómo se van a llamar no sé cómo se van a llamar en español en inglés son primal shards vale como fragmentos primigenios o algo así y básicamente estos campeones pues cuentan con habilidades bastante poderosas vale no voy a decir súper rotas porque no están súper rotas y ahora veremos ahora investigaremos un poquito más en eso pero tienen una cosa única y es que son capaces de transformarse vale tienen como dos formas entonces las dos formas son muy buenas los dos son campeones legendarios pero tendríamos por llamarlo de alguna manera dos campeones legendarios en uno esto por un lado vale eso son más o menos lo que estuvimos viendo en el vídeo anterior hay cinco bichos de estos hasta donde sabemos pero no sabemos cuándo van a venir o bueno si lo sabemos y ahora vamos a profundizar un poquito en eso pero básicamente ha habido mucho drama ha habido muchos comentarios que también iremos con eso en el vídeo vale vamos a empezar primero de todo por los comentarios aquí tenéis el vídeo último de de los campeones míticos vale un vídeo que si os digo la verdad ha funcionado muy bien muchísima gente lo ha visto y vamos a poner y simplemente quiero comentar no todos porque hay muchísimos 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 comentarios casi más de 200 comentarios pero van el 85 por ciento de ellos vale el 80 85 por ciento de ellos van en la misma línea vale cuál es la línea que estos fragmentos a primero de todo partiendo de la base de que no sabemos cómo se van a conseguir ni los fragmentos ni sabemos cómo se van a conseguir los campeones pero por ejemplo la gente ya dice 10 años jugando a este juego plarium dañando el juego espero tener uno en 2028 si es difícil sacar legos buenos esto está otro nivel luego si tiramos más para atrás más random vale cuánto va a costar en cash vale esta es la línea vale cuánto va a costar en cash para preparar la tarjeta de crédito más para los ballenos jamás tendré uno sólo para jugadores en game los que no ponen plata que se olviden de los míticos me voy a volver pobres a todas las líneas y no es sólo en mi canal en el vídeo yo digo que hay muchos hay muchísimos sois más que bienvenidos a ir al vídeo y leer estáis listos para gastar dinero mastercard hay muchas muchos comentarios que van todos por el mismo tipo vale no sólo en mi vídeo sino por lo que he comentado con otros creadores de contenido por lo que he visto en otros vídeos de otros creadores de contenido todos los comentarios de sus vídeos van por la misma línea vale van por la línea de esto va a ser un contenido de pago cosas que ahora mismo todavía no lo sabemos por una parte tenéis razón vale yo al menos dentro de todo el tiempo que llevo conociendo a plarium siempre sube la opinión de ponte piensa mal y acertarás vale si ponen algo siempre va a ser de cara a monetizar y lleva y lo que llevamos de año vale se han estado enfocando mucho en monetizar es el año que más por 10 han puesto que más por dos han puesto que más dos por uno han puesto y a fin de cuentas el juego vale esto no es lo que os venía enseñar pero también vale esto es lo que os venía enseñar a fin de cuentas el juego se va de es va de esto vale de vender de hacer dinero entonces desde ahora mismo que todavía no han implementado estos campeones no han implementado estos fragmentos el juego ya va de esto vale muchos comentarios también iban por la línea de estos campeones van a romper el juego estos campeones están muy op y no sé qué decir o sea taras y marichka ya están en el juego yo creo que taras está al nivel de un bicho de estos vale o marichka está al nivel de un bicho de estos y ya están en el juego ya están dominando el meta de arena la idea también de plarium siempre fue en plan no queremos nerfear cosas queremos pues queremos que las cosas que estén que están como están vale arreglar lo mínimo posible salvo que rompa el juego pero claro nadie nos esperábamos está y este giro de guión vale nadie se esperaba esta inclusión de campeones míticos quizás en un futuro muy lejano al hecho de que tenemos o pusieron hace no mucho el hecho de los los artefactos estos míticos valeros artefactos rojos era más o menos a ver si encuentro por aquí alguno vale más o menos podíamos intuir que en algún momento podrían poner es una idea vale campeones míticos pero lo mismo con que hay seis estrellas y pueden poner una más vale siete estrellas también estaba ahí en la mesa también podían poner una facción más también nos falta una facción tenemos también cosas nuevas entonces yo digo que esto es mucha información quiero hilarla de alguna manera pero básicamente a día de hoy vale más que nada intentando dar cierto sentido y cierto entendimiento a estos comentarios tan negativos tan esto va a ser pay to win esto va a romper el juego más contenido para los ballenos el juego ya está roto entre comillas vale siempre ha sido así desde hace cuatro años que yo empecé a jugar a raid hasta ahora el juego siempre ha estado dominado por la gente que le mete más dinero al juego vale dentro lo que cabe el contenido pv es para todos lo mismo simplemente cuantos mejores campeones tengas más fácil se hace el único contenido competitivo donde afectan realmente los ballenos es esto y esto ya está dominado por los ballenos vale no ha cambiado nada campeones a más mucho taras mariscas y fi rotos por ejemplo gente como este tipo 47 millones de poder de cuenta esta gente ya juega a otro nivel vale entonces ni ni vosotros seguramente ni yo vale yo no aspiro a competir con esta gente entonces están en ligas completamente diferentes ellos ven el juego de otra manera diferente ven la vida y viven la vida de otra manera diferente y el hecho de que estos campeones o estos campeones y o estos campeones no sean de pago no en principio yo creo que no afecta mucho vale lo único que puede afectar es la arena pero tal y como está la arena ahora mismo la gente que tiene dos taras una marisca y un roto más cuatro todos más cuatro con seis estrellas de ascensión a esta gente hoy en día ya no los podéis ganar vale ni yo tampoco así que no no creo que hasta no sé hasta qué punto va a poder influir esto vale eso simplemente un punto que quería hacer claro que está bien que metan nuevos campeones siempre y cuando vale pongan formas de conseguirlo taras y marisca no son campeones imposibles de conseguir vale yo he visto cuentas vale yo las he visto en patreons mío en suscriptores cuentas de nivel 20 nivel 30 abren cinco voids y les sale un daras una marisca vale entonces el tema de los ballenos y el tema de estas cosas es que simplemente lo tienen más fácil pero tienen que tener la suerte entonces yo creo que esto va a ir un poco por los mismos tiros ya os digo que al día de hoy no sabemos cómo va a ser esto no sabemos cómo se van a conseguir no sabemos cómo van a interactuar ni siquiera sabemos a pesar de que el plario nos ha dicho que van a tener stats más más poderosos que el resto de campeones legendarios tenían que meter algo para balancear el juego o al menos para subirlo al siguiente nivel sí que es cierto y yo estoy de acuerdo y también tenéis toda la razón los que me lo habéis puesto en los comentarios que lo que tendrían que hacer es rework crear campeones antiguos hay campeones que se han quedado atrás campeones como lord chamfort son útiles en ciertos sitios pero se quedan atrás no pueden competir con campeones nuevos etalia filian caballero negro minaya elior lugan o sea el 80 por ciento de los campeones se quedan atrás con algunos de los campeones que están poniendo vale tengo aquí taras y marica que son el ejemplo más claro pero ya tenemos campeones muy muy buenos vale por ejemplo si tú que sal y tú es muy muy buena tenemos campeones como hasta alguna de las fusiones últimamente vale las últimas fusiones pues pithio es un campeón muy muy bueno sulfúrio no es muy bueno entonces está claro que del último del tiempo a esta parte vale de hace un año y medio así plario va sacando cada vez campeones más fuerte no sé valer yo supongo que si en algún momento rework que harán campeones porque si no van tienen que hacer el juego atractivo para todo el mundo para tanto los que gastan dinero como los que no pero obviamente los que no gastan dinero no son beneficiosos para la compañía y hasta ahí lo tenéis que entender pero es lo mismo que contaras y marica vale no hace falta que seáis ballenos para tenerlos hace falta tener suerte yo mismo vale yo soy yo no me considero balleno ni mucho menos yo si le meto al juego son 20 eurillos 30 eurillos al mes para como mucho un pack de fragmentos o este mes por ejemplo el pase de forja ya está vale 20 euros 30 euros al mes es lo máximo que me gasto porque a fin de cuentas es un juego y yo pues he debido ser bendecido por los dioses porque tengo una crisis vale en este sentido pues tengo una crisis pero no no tengo pues ya os digo nada de lo mega top que se utiliza en arenas ni tengo harima ni tengo sí fin y tengo taras y tengo marica ni tengo varón todo lo que es del vacío yo no lo tengo pero aún así soy capaz de disfrutar el juego tal y como está y completar el juego aún sin estos campeones entonces a donde iba con esto es que no sé cómo lo van a implementar pero podría haber ciertas ideas vale aquí es donde venía lo otro que os quería mostrar del otro juego que lo voy a buscar por aquí vale y este juego es eternal evolution eternal evolution lo único que os quiero mostrar de aquí vale es un juego que traje al canal en su momento que lo dejé por falta de tiempo en su momento pero que hicieron algo muy parecido a lo que ha hecho raid ahora vale en su momento teníamos los héroes y los mejores héroes del juego eran los campeones triple s vale estos vendrían a ser los legendarios de este juego los triple s era los más tochos vale entonces qué fue lo que hicieron pues introdujeron y esto es de hace cosa de un mes y medio vale un campeón nuevo a ver si la encuentro que ya es un nivel superior a triple s es un es el nivel sp que está aquí vale que vendría a ser este campeón que es un campeón que no sé si lo veis pero justo aquí arriba pone sp vale sp este vendría ser el campeón más roto del juego y en este sentido vendría a ser el equivalente a los campeones míticos de raid es un campeón que está por encima de los demás en este caso este campeón es mucho más fuerte que los demás pero lo que a lo que voy con esto es que la forma de conseguir a este campeón es tiene sus fragmentos especiales vale igual que raid también tenéis un gacha del mismo sistema pero los campeones estos legendarios triple s normales se consiguen así y este campeón vale tiene sus propios fragmentos que son estos diferentes vale estos que se llaman tarjeta de reclutamiento astral lo que pasa en esto o lo que viene dentro de estos fragmentos son trozos vale tenéis un porcentaje de conseguir trozos una vez conseguís los trozos lo sacáis al nivel 1 y tenéis que meterle varias copias de este campeón hasta donde sé para subirlo al máximo nivel vale hasta ahí es donde entra el nombre del juego que se llama evolución eterna entonces la idea lo que iba con esto es que al igual pondrán trozos del campeón o trozos de los campeones estos míticos y dentro de los fragmentos a lo mejor habrá trozos del campeón vale trozos de campeón que ojalá ojalá sea así ojalá realmente plarium lo haga de esta manera se puedan conseguir de manera gratis por ejemplo que pongan una dificultad superior a guerra de facciones porque ahí va mi siguiente punto que pongan otra dificultad una dificultad difícil y ahí podáis conseguir pues trocitos de estos campeones eso sería una opción buena que pudieran meter vale la otra cosa la otra idea que tengo que no sé si será verdad o no yo supongo y espero que sí es que no vengan solos vale no creo que simplemente cojan y metan los cinco campeones que tenemos ahora mismo tenemos un montón de facciones y por los que hemos visto hay un campeón solo de cada facción y no de todas las facciones hay un enano un vigía silvanos hay un orco hay un cambio a pieles y hay una orden sagrada vale yo supongo que en su momento dentro de equis tiempo cada facción tendrá un campeón o varios de estos super top pero lo que iba es que no creo que simplemente vayan a poner esto vale porque hay muchas más cosas que pueden poner en el juego pueden aumentar yo que si las mazmorras la dificultad de las mazmorras ahora mismo el máximo es nivel 10 en su momento cuando yo empecé a jugar raid la mazmorra más difícil era la 15 luego ampliaron hasta la 20 luego ampliaron hasta la 25 ahora han ampliado hasta difícil seguramente con el tiempo y según va progresando el juego vayan subiendo la dificultad de estas mazmorras y la única forma de hacer frente a esas mazmorras es con campeones más poderosos por otra parte también falta mucho contenido sea el mapa en su momento se acababa aquí caballero de fuego era el último que hicieron añadido dos más necrópolis de arena y arboleda del shogun no sabemos si el mapa se va a seguir estirando y van a seguir metiendo más cosas probablemente vale también tenemos pendiente un jefe de clan aquí que no sabemos qué es esto el gran vacío quizás metan algo por aquí que tenga algo que ver los campeones estos míticos con esto de aquí no lo sé pero lo que voy es que no creo que pongan únicamente los campeones creo que vendrán con algo más ya os también lo comenté la otra vez que en este caso lo que han hecho con el server de pruebas es nos lo han dado hasta el 22 de septiembre y van a poner contenido por fases o sea nos van a dejar testear cosas por fases lo cual quiere decir que van a ir implementando cosas para que lo vayamos testeando los creadores de contenido para que vayamos haciendo vídeos al respecto hasta entonces y por tanto mucho contenido o un parche muy grande progresivamente hasta finales de este mes hasta finales de septiembre ahora bien cuando puede venir el primero de esos parches pues por aquí tengo la siguiente cosa a ver si la encuentro vale nos venimos por aquí y aquí vendría a ser un vídeo que puso plarium día ante ayer vale 1 de septiembre que vendría a ser una un vídeo vale donde hay mucho texto vale no dice hace mucho tiempo teleria estuvo unida o se mantuvo unida contra las sombras ahora los los reinos yacen fracturados destruidos por una furia sin final algo así vale más o menos básicamente pues es mucho texto que nos va contando una historia nos dice numerosos numerosas facciones querían ascender para tocar y agarrar su momento de gloria cada una de ellas forjadas en una historia a menudo olvidada y guiada por su verdad elusiva como veis mucho lore están viendo por aquí vale una historia y nos habla de eso de que para entenderlos debéis ver el pasado a través de sus ojos aquí por ejemplo vale lo que podemos ver de aquí es este estandarte este estandarte de aquí es el estandarte de la orden sagrada vale y uno de estos campeones que vamos a ver o nuestros de estos campeones que pueden venir es de la orden sagrada vale que vendría a ser este campeón de aquí que voy a abrir de este fragmento mamadísimo aquí se abre que este yo creo que es el más fuerte de todos y también lo podríamos desplazar un poquito pero básicamente el resto de campeones por ejemplo este que hemos estado viendo antes mezomel es muy fuerte vale este kit es un de un kit de un campeón legendario su transformación también es un kit de un campeón legendario pero una vez lo matas se muere igual que cualquier otro campeón vale y vos simplemente es bloquear revivir se queda muerto igual que cualquier otro campeón el único que no es este tío vale este tío es el único que tiene una pasiva que cuando va a morir lo pone inmortal o le pone bloquear daño lo aguanta le llenan la barra de turno le y le permite utilizar la habilidad de metamorfosis lo cual le permite transformarse en este bicho y en este caso revivir a los aliados con esta habilidad vale este yo creo que es el más fuerte de todos precisamente por esa sinergia de que en su forma mortal no puede morir pero igualmente si matáis a este bicho le metes un bloque a revivir se queda muerto igual que otros campeones el kit es muy poderoso es como digo un kit de campeón legendario pero le he añadido nuevo es que tienen estas habilidades de metamorfosis y que tienen dos formas entonces no es que sean campeones a menos que tengan 50.000 de hp de esta base cosa que no creo vale pero básicamente y finalizando con este vídeo simplemente para unir una cosa con otra aquí vemos estandartes de la orden sagrada lo cual me huele a mí que van a poner a este campeón relativamente pronto y además lo que pone aquí es raizado legends 5 de septiembre de 2023 5 de septiembre es el martes vale martes ya 5 de septiembre y no sabemos a día de hoy absolutamente nada de lo que van a poner si van a poner algo en el server de prueba si van a poner algo directamente al juego y no nos van a decir nada ni vamos a saber exactamente qué es lo que es pero todos estos campeones vale todos tienen no sé si os fijasteis mucho lore no sé cuántos de vosotros lo leísteis pero tienen mucho lore tienen mucha mucha historia lo cual son campeones muy muy importante no creo vale más que nada porque sería algo súper negativo para plarium que pusieran a estos campeones únicamente de unos fragmentos que únicamente son de pago vale no sé si tenemos todavía algún fragmento de estos por aquí pero los fragmentos estos no los fragmentos prismáticos estos que pusieron nuevo son simplemente unos fragmentos nuevos alternativos al por día para que tengáis mayor mayor suerte mayores posibilidades de tener ciertos campeones pero esos fragmentos sí que son 100% de pago al mismo tiempo que son los por 10 valios por 10 te puedes tener suerte pues que os haga un campeón dentro del por 10 por por eso por suerte vale porque a fin de cuentas esto es raid vale suerte es que abriendo fragmentos os toquen campeones pero yo quiero tener al menos un poco de esperanza y quiero lanzar un poquito de esperanza con este vídeo de que quizás o bien por contenido nuevo o bien por conseguir cosas muy complicadas dentro del juego pero conseguibles vale pongan a estos campeones yo os digo que aquí me estoy tirando un tremendo triple no sé exactamente cuándo lo van a poner ni cómo lo van a poner supongo que en un par de días sabremos un poquito más pero quería unir un poquito todo vale el tema de los campeones el tema debe si va a ser monetizado o no monetizado o para ballenos o no para ballenos el tema de que se viene algo pronto y el tema de que todavía queda mucho contenido contenido muy difícil y que a día de hoy con los campeones que tenemos no se podía hacer a menos que fuera pues la pareja de moda entonces como conclusión de este vídeo no intentéis es como si todos queréis luchar para llegar a top 1 de arena platino y gratis eso obviamente tenéis que ser realistas gente y no lo vais a poder conseguir más que nada porque siempre va a haber alguien que tiene más dinero siempre va a haber alguien que tiene más suerte y no podéis todos ser top 1 platino jugando dos meses a raid y que os salgan todos los campeones porque eso ni es provechoso para la empresa ni es divertido para vosotros y completáis todo el juego en tres meses entonces lo que tenéis que hacer es seguir jugando vale jugar siempre con cabeza jugar eficientemente abrir los fragmentos cuando los tenéis que abrir intentar mejorar pero siempre competir contra vosotros mismos dejad de mirar a ver si es que el balleno este si es que el balleno el otro porque a día de hoy ya no podéis competir con esa gente ni vosotros ni yo el primero no puede competir con gente con doble taras y una marichka así que nada me callo ya un poco os dejo aquí mis reflexiones hacedme saber lo que pensáis en los comentarios muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo gente hasta luego